Sabaj, hijo mío, el amor es como un ave, ¿sabes? Se detiene en alguien y luego en otro más. No puedes confiar en el ave del amor. Mira, no digas que no te lo advertí, hijo. Ya verás, te arrepentirás en el futuro. Mamá, sé muy bien lo que hago. Te lo repetiré por última vez. Te disculparás con Yasemin. Tú no entiendes si te hablo suave. Esto no funciona. No funciona. Tú no me escuchas. Si no te disculpas con Yasemin, me vas a perder. Ya te lo advertí. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Acaso dejarás a tu familia por esa mujer? No es cualquier mujer. Es la mujer que amo. Y es la mujer con la que quiero estar hasta el fin de mis días. ¿Está claro? No piensas en las consecuencias, solo piensas en ti. Solo porque la trajiste aquí, enviamos a Chichek con su padre por un día y casi se muere. Cuando Ahmed mora, mate a Chichek y arroje su cadáver frente a ti. Entonces, ¿cómo te sentirás? Mamá Shachnur. Nadie debe sentirse culpable. Con Savash lo hablamos y está decidido. ¿Qué fue lo que decidieron? Nos divorciaremos. No importa lo que diga usted ni mi padre. Chichek. Pero tú amas a Savash. Todos lo saben. ¿Por qué harías? No lo amo más, mamá Shachnur. No puedo forzar a nadie. Querida, está bien. Eres orgullosa. Solo quiero ser libre. Quiero tener mi propia vida. No digas tonterías, Chichek. Tu padre te mataría. A ti y a nosotros. No puede hacer nada. Comienza los trámites, Savash. Será lo mejor. Por favor, hazlo. Te disculparás. Es mi última palabra. No. No. ¡Gracias!